Marcela, todos tuyos. Así es, ya está con nosotros nuestro gran invitado y lo presentamos de esta manera. Soy fundador y presidente de Cadelco. ¿Cadelco? ¿Qué Cadelco? Cadelco, Cámara Argentina de la Corrupción. No me digas que los corruptos tienen cámara propia ahora. Pero por supuesto. ¿O usted cree que los grandes business se manejan solos? No, la cosa creció. La corrupción a gran escala no es fácil. Hay que ordenarla, organizarla, administrarla, ofrecer servicios. ¿Usted quiere instalar un peaje en la cuadra de su casa? ¿Un peaje? ¿Un peaje en la puerta de casa? Sí, una cosita, estilo afane sin invertir. Algo chiquito, como para tener una entradista extra, digamos. Entonces usted se pregunta a dónde voy, a quién veo, a quién toco. Es fácil. Usted se acerca a Cadelco. Nosotros primero lo asociamos con una cuota a convenir y después consultamos nuestro banco de datos y le decimos tiene que arreglar a Vengano, tiene que untar a Suntano. El contrato sí es así, el contrato sí es así. Toda la guita que tiene que poner es esta. Y listo, es fácil. Y a partir de ahí, en 30 días más, el peaje está instalado en la puerta de su casa y usted puede curar a sus vecinos con total tranquilidad. Amigo corrupto, usted que está detrás del televisor y estoy seguro que me está mirando, usted puede gozar de los beneficios de Cadelco mandando un chequecito por 500 dólares a Canal 13. Atención, señor Carnaghi. O sea, ¡muah! Y nosotros le vamos a mandar una carpeta con todas las instrucciones para que usted pueda inscribirse, pero además, un regalo. Una llavecita maestra para azafar del cepo. Es lo que hicieron eso. Sí, qué genial, ¿no? Lo que dice ahí es verdad. Tal cual, ¿no? Tal cual. Y seguimos viviendo de alguna manera como aceptando, ¿no es cierto? Sí. Siempre tiene vigencia. Vigencia, ¿eh? Hagamos peaje. Tal cual. Y sigue siendo todo como en aquella época. ¿Cuántos años estuvo con Tato? Yo trabajé con Tato, en total, 11 años y pico, 12 años. Sí. Sí, yo le diría 11, pero bueno, trabajé en un momento que él hicimos un programa solo y Tato estuvo en una época que no hizo televisión y en esa época yo hice Buscavidas, que lo hicimos durante cuatro años. Sí. O sea, trabajé al comienzo, en el 79, empecé con Tato, en el 83, hasta el 83, después, cuando, toda la época de Alfonsín, Tato no trabajó. y comienza a trabajar después en el año 89, que es el último año de Alfonsín, y vuelve a la televisión, volvimos a la televisión en Teatro Estrellas, Canal 2. Sí, Canal 2. Los lunes, en los lunes, García estaba en el Teatro Estrellas, e íbamos los lunes, y ahí comienzan los hijos, Saborido, Quiroga, Sebastián, claro, empieza todo el otro grupo. El grupo anterior estaba, bueno, empezamos con Camarota, después, bueno, Mesa también escribía los textos, y yo hacía otro personaje. El personaje del corrupto aparece recién en el 89, ¿no es cierto? Acá. Sí, en esta etapa. En esta etapa. Y cuando empieza con Tato, usted venía del Teatro de Revistas, ¿no? Lo último que había hecho. No, claro, yo trabajé, bueno, cuando estoy con Tato en el 79, yo ya estaba en el San Martín. Ah. En ese momento estaba en el San Martín. Sí, no, me había ido de la revista, sí. justamente, una cosa que iba a ser Tato, Tato iba a trabajar, yo había trabajado con Hormelio Porcel, y después hice la temporada con Pacheco, Valdo Pacheco, toda la temporada de verano, y después venía Tato, y en ese momento me llaman del San Martín, y preferí irme al Teatro San Martín, este, la revista no era lo que yo había elegido, este, Sofovich, Gerardo, no te vayas, vos vas a ser un primero acá, ¿no es cierto? porque bueno, ya había reemplazado en un momento a Tristán, estábamos, este, y ahí lo reemplacé, porque le estuvo enfermo. ¿Se enojó Sofovich? ¿Eh? ¿Se enojó Sofovich? Sí, bueno, se enojó Gerardo porque me iba, diciendo, vos te vas a un teatro municipal, ahí el día de mañana, lo rasgan al director, y vos te quedás sin trabajo acá, vos vas a ser un primero, quedate tranquilo, no sé qué, bla, 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 y no, yo bueno. ¿Se equivocó? ¿Eh? ¿Se equivocó Sofovich? No, no, primero en la revista. Sí, pero se equivocó que la vida en el San Martín iba a ser corta para usted. de alguna manera, era, de alguna manera yo, la revista yo aprendí muchísimo, realmente en la revista se aprende una barbaridad, se trabaja, uno cree que es una pavada, es menor, sí. pero no, hay que estar muy atento, y cuando entré en la revista yo era muy malo, muy malo. ¿En qué ser mal actor? Sí, sí, no, estaba en el tono de la revista, estaba en un tono más teatral, digamos, dentro del teatro, y a la semana, a la semana, al mes, me invitaron a comer, porque no, y era como que era sapo de otro pozo, pibes, 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 podés venir a cenar con nosotros. Ah, como que estaba habilitado ya. Y entonces fuimos a cenar, y ahí Pepe Parada me dijo, cuando entraste, qué malo que era. Dice, ahora sos bárbaro. Encontrar en la vueltita, dónde era, aprendí muchísimo, y vi de qué manera se trabaja, con qué seriedad, con los bailarines, con los cómicos, todo, ¿no? No sé, no sé, una pavada, pero no, pero lo menos en ese momento era así, era de un rigor, de un gran rigor. Sí. Usted había hecho la escuela de arte dramático, Yo estudié en la escuela nacional de arte dramático, empecé haciendo teatro en San Isidro, y después, porque hubo un profesor, que fue Camilo de Apasano, que me dijo, usted tiene ciertas condiciones, ¿por qué no estudia? Y ahí entré en la escuela nacional de arte dramático. Y ya cuando, en cuarto año, antes de egresar, me llamó Gorostiza para hacer el mundo de Scholem Aleichen, teatro San Telmo, que se quemó, y ya en octubre, antes de egresar, yo ya tenía el carné de actor, porque había que tener una cantidad de, de haber, ganó un sueldo, haber trabajado, y una cantidad de dinero, digamos, para poder, en esa época era así, y en octubre del, del 66, ya tengo el carné desde esa época, Ah, desde esa época. Y a partir de ahí, después, incursioné en la comedia, hice distintas cosas, Sí, hay, hay algo que distingue toda su trayectoria, y es, eso de, de que nadie podría encasillarlo, ¿no? Porque lo vemos acá con Tato Bores, en un papel, que tiene que ver con la comedia, ha hecho muchas comedias en televisión, y después, el San Martín, el teatro de revistas, ¿a qué se debe que no podamos encasillarlo? ¿A una decisión suya, o el, o tiene que ver con el medio? No, hay un poco, una decisión mía, en tomar trabajos que, que me gustan, aunque de pronto no ganaron dinero, este, porque me gusta la obra, este, y también tiene que ver con una realidad, que me llamaron de distinta manera, yo en teatro, en general, hice poca comedia, la comedia, fundamentalmente, la hice en televisión, en el teatro, en general, hice, más teatro, digamos, obras dramáticas, y clásicos, y clásicos, muchos clásicos, bueno, con Alcón, trabajé algo, ¿no?, trabajé tanto, lo que pasa es que cuando trabajaba Alcón en San Martín, e incluso cuando estuvo fuera, este, cuando lo último que hicimos, que fue el Rey Líar, que era fuera de San Martín, este, estuve con Tato, que tenía una relación, con Tato, de entrada, contacto con Alcón, este, en la primera obra que él hizo, que yo trabajé, que era Romance de Lobos, en el año 80, ¿no es cierto?, no, 70, 70 y pico, esta pena que sea el conservatorio, y a partir de él fue el profesor mío, Alfredo, era profesor de teatro en verso, una materia que hoy ya no se da, este, nosotros teníamos en, en la escuela nacional de teatro en verso, yo teatro español, se hacía en verso, ¿no?, López de Vega, Sorrilla, cualquiera de ellos, y estaba María Rosa Gallo, cuando María Rosa tenía mucho trabajo, entonces venía Alcón, y después Ernesto Bianco, también, un actor que falleció, esos fueron mis profesores de teatro en verso, ¿no es cierto?, o sea que yo conocí a Alfredo, y bueno, y te creamos una amistad, a partir del Hamlet, ha venido a comer a casa, o sea, era un gran tipo, y a partir de ahí, bueno, surgió esa amistad con Alfredo, también con Bianco, pero no tanta, porque trabajé muy poco con Ernesto, sí, además murió muy joven, murió justamente la obra que estábamos haciendo, que era Cirano de Bergera, ahí muere Bianco, y entonces, bueno, se prestó eso, cuando yo hice la jaula de las locas, también ahí me lo pregunté, cuando me llamó Faroni, con la jaula de las locas, le digo, bueno, la jaula de las locas, yo estaba haciendo Montecristo, hacía otra cosa, no, y le digo, me dice, no, pero es para ser el personaje femenino, ¿cómo? No, no, digo, no, yo no me veía, para no, dejámelo pensar, no, pero tengo que decidir ahora, le digo, no, yo duermo mañana a la mañana, cuando después me despiertes, te digo, ¿qué voy a hacer? Decido, ahora no tanto, no, decido de otra manera, pero en ese momento decidía muchas cosas así, al día siguiente, después me despertaba y decía, lo voy a hacer, y ahí fue que hice, que lo aceptó, pero hice bastante comedias, lo que pasa que fueron obras que no, digamos que no tuvieron éxito, demás, este, sí, pero bueno, lo importante es haberlo transitado, ¿no? Y también, bueno, me gustan las dos cosas, y el hecho, yo creo que la ventaja mía fue que me llamara para distintas cosas, a veces a los actores se los encasilla, ¿no es cierto? Decir, bueno, haces tal cosa y se lo sigues llamando, y llega un momento que perdés la posibilidad de transitar, porque hay que transitar también lo otro, son dos cosas totalmente distintas, a esos actores, ¿no es cierto?, le ponés la misma energía, pero hay otra mirada, ¿no?, del personaje, de dónde, hay como una distancia en la comedia, pero vos tenés que jugarla igual, como si fuera la realidad, pero hay una cosa distinta. Y también saber decir que no, tal vez, ¿no?, para, si uno puede decir que no, para, para que no lo encasillen, hablaba recién de Montecristo, ese personaje al que le sacó punta del principio al fin, año 2006, por el que ganó el Martín Fierro, y me gustaría recordarlo, lo vemos. ¿Pensaste que le vas a decir a Laura? ¿No te va a dejar en paz? ¿Quieres saber? Aunque te pases el resto de tu vida rezando, lo que hiciste, no tiene perdón de Dios. ¿Qué voy a hablar? ¿Qué le voy a decir? Que no te pudiste callar la boca. Abriste una canilla que ni Cristo puede cerrar. Decí que le prometí a Alberto que no te iba a tocar, porque si no, te mando derechito al hospital. ¡Vos, cona de mierda! Ese, ese represor, ese represor, sí, sí, sí. Posibilidad de demostrar lo que, lo que significó para una época, ¿no?, también. Lo que era, ¿no es cierto? Lo que era. ¿Qué le pasa cuando lo ve? No, no, bueno, este, yo qué sé. ¿Se emociona? Me... Uno pone cosas ahí. Pone cosas. Sí. Este... Aprendí muchas cosas de con el afuera, ¿no es cierto? Con ver... Cuando... Antes de... Yo había hecho la niñera anteriormente. Claro, con Florencia Peña. Boyolmi. Boyolmi, Carola Reina. Carola Reina y Florencia. Y cuando empecé a hacer esto, cuando me llamaron para esto, me dijeron, te quiero ver, porque me conocían más que nada como actor cómico, ¿no? ¿Cierto? ¿Como? Sí. ¿Como? ¿Como? Yo no quiero hacer un malo a ultranza. Quiero ser un tipo que... Que vos no sabés quién es. El tipo que vive al lado de tu casa. Por ahí sale a pasear con el perro. Es un buen vecino. Es un buen vecino. No sabes quién es. Es verdad. No sabes quién es. Entonces, este tipo que es, le pasa, es un ser humano de los que uno no tiene idea, ¿no es cierto? Y cómo es con su familia, qué cosas le pasa. Recuerdo haber visto un programa de televisión que me ayudó mucho para esto. Bueno, este, que fue un programa, no me acuerdo, que canalera, donde había una pareja de matrimonio donde estaban hablando que él le pegaba a ella, ¿no? Este, hace muchos años, mucho antes de esto. Y él le decía, pero eres bueno, decía ella. Lo que pasa es que viene enojado del trabajo y me pega. Y él le dijo, una cosa que yo creo, pero yo la quiero, yo la quiero mucho y después me arrepiento de haberle pegado. No es cierto, pero la quiero mucho. Y él, y ella dice, sí, él me quiere. Yo le digo, entonces yo se le agregué, hay escenas que yo le digo, yo te quiero, negrita. Lo que pasa es que te portás mal. Claro, claro, claro. Pero, este... Y muchos años antes, ¿no?, de todo esto que está pasando ahora, de que se pueda hablar en los medios y denunciar de una manera que antes, bueno, no existía, ¿no? O sea, tocaron este tema de la violencia. Sí, claro, bueno, bueno, ya no, no, la violencia, la violencia física. Doméstica, ¿no? Yo creo, igualmente, personalmente, creo que cada vez es peor. O sea, yo recuerdo, desde cuando yo era chico, en mi barrio, nadie, nadie, te digo porque venían a mi casa, venían a trabajar las madres, nadie habló nunca de que el marido le pegara. Mi padre, por ejemplo, jamás le levantó la voz a mi vieja. Jamás, jamás. Le entregaba el dinero, fin de mes, mi vieja manejaba el dinero. Y era un padre bravo, ¿no es cierto? No era... Porque ese tipo de... Había una cosa distinta, ¿no? Y ahora cada vez más hay una violencia, con todo, con los chicos, con las mujeres, la violencia física, la pelea en las calles, ¿no es cierto? Esas cosas que un tipo baja, te apuñala por una discusión, ¿viste? Hay algo que es una... Hay algo como latente, ¿no? De tensión. Un mundo distinto, ¿no? Había más respeto por la mujer. Digamos, respeto, trabajaba, ¿no es cierto? No se la consultaba. Ese tipo de cosas. Pero bueno, yo quise hacer un tipo... ¿Qué por qué es así? ¿No es cierto? ¿Qué le pasó? ¿No es cierto? Y hay un monólogo después que salía, que a mí me gustaba mucho que hablaba de eso. ¿No es cierto? ¿Qué le pasó en su niñez? ¿Qué le pasó con sus padres? ¿Por qué el tipo es así? Porque, viste, es terrible, ¿no? Tenía un porqué. Terrible que un tipo sea torturador, un ser humano. Bueno, y además apropiador de... Apropiador. ...de bebés, ¿no? Pero eso es otra de las cosas también. Bueno, no vale la pena. Yo, lo que pasó que también... Abuelas me ayudó mucho para las hablas. Ah, sí. Claro. Me ayudó. No a mí personalmente, sino a los autores. Sí, estuvieron muy cerca. De qué se trataba, ¿no es cierto? Sí. Fíjate que yo nunca le pego en cámara. Una de las cosas que hemos hecho con ese programa, que eso era el director, Miguel Colón, que siempre le pegaba afuera. Tiraba la pava que estaba hirviendo, que no hervía, por supuesto, y después los gritos se escuchaban afuera. No se veía. No se veía. ¿Ves? Estas cosas... Nunca se ve el cachetazo, nunca se ve, ¿no es cierto?, que le pegue a ella. Sino que eran los ruidos, los gritos... O la reacción de ella, ¿no? La reacción de ella. Excelente programa. No, era un excelente programa. ¿No es cierto? No, no... Era... Fue bárbaro. Y hacíamos 34 o 35 puntos. No, no, era maravilloso. La gente veía el programa, ¿no? Terminó, además, el último capítulo en el Lunapart. En el Lunapart, sí, sí. Lleno para ese final. Y este era un personaje que, por eso, extrañamente, me acuerdo... Lisandro. Que la gente en el Lunapart se paró y me aplaudía y no sé qué. Y Arruel me dice, pero sos un torturador y la gente te quiere. Porque también tenía humor. Sí. ¿Viste? Tenía algo de... Claro, había de... Tenía un costado querible. Un costado, ¿no es cierto?, de que también... Es que esa famosa frase que... Es bueno, en el fondo es bueno. En el fondo es bueno. Pero en el primero tiene una habitación adelante, en la cocina, en el baño. Y llega en el fondo así asadito, invita a la gente, invita a tomar vinito. Es bueno, en el fondo. Bueno, le comentaba que el sábado lo fui a ver al Teatro 25 de Mayo. Aquí cantó Gardel, un espectáculo precioso. Que la verdad que está ya terminando y que abrió el Festival de Tango de Buenos Aires. Gracias. Y también está haciendo... Bueno, ya lo hizo, Atrapa a un ladrón, ¿no? Ajá. Hacemos funciones jueves, viernes y sábado. Terminamos el sábado 16. La entrada es muy económica. Los jueves cuesta 280 pesos y cuesta 400 pesos viernes y sábado. Me refiero a eso porque tenemos la Orquesta de Buenos Aires. Sí, buenísimo. Ningún productor podría pagar esa orquesta en ningún espectáculo, ni en el más caro. Este... O sea, que es un espectáculo, como vos dijiste, hermoso. Hermoso, hermoso. No es un espectáculo triste. No. No es bajonear, no es cierto el tango, que uno dice el tango. Todo lo contrario. Es muy emotivo. Es muy emotivo, pero es muy divertido también. Bueno. Sí. Y terminamos y espero que esta última semana llenemos, ¿no es cierto? Igual había muchísima gente el sábado. No, no, sí, sí. No, funcionó bien. Lo que pasó fue que hubo... Después de las PASO, un cambio muy grande en la gente. Las cosas aumentaron de una manera terrible. Bueno. Sí, la gente cuida el dinero. La gente se cuide de alguna manera, pero no nos fue mal. Pero ya, de campo, la gente se acostumbró y entonces de pronto empieza. Y la entrada es muy económica. Y bueno, con el otro, que todavía está, todavía no se terminó. No. Ah, ¿todavía siguen grabando? Sí, el programa está pasando los miércoles a la noche. Sí, y se ve en Flow también. En Flow, claro. Yo vi todos los capítulos en Flow. Hay un... Por ahí sí funciona bien y demás, por ahí el programa sigue. Porque me gustó hacer ese personaje, una persona que comienza a tener Alzheimer. También, ¿qué es esto lo que me pasa a mí? ¿Estaba cercano al tema? ¿Estuvo cercano al tema o no? ¿Conoció gente con Alzheimer? No, 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 no. Sino que, digamos, sé cómo empieza, de alguna manera, qué ocurre. ¿No es cierto? Cosas que se olvidan, cosas que no. Y eso es un poco lo que le pasa a este personaje. Y uno busca también. Busca de qué cosas me olvidaría, qué me ocurre. En general, por lo que leí, no sé si es verdad o no, que tiene Alzheimer, en general, recuerda más el pasado que el presente. El presente. El presente empieza con pequeños olvidos, ¿cierto? Con pequeñas cosas y uno tiene conciencia de eso. Hay una hermosa película norteamericana donde la actriz, no me acuerdo el nombre, la gran actriz, empieza a tener Alzheimer y empieza a escribir. Empieza a escribir las cosas para recordarlas, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué cosas no querría olvidar? Y no quiero olvidar nada. No quiero olvidar nada, ni las buenas ni las malas. Todas, todas. Pero me gustó, me gustó el proyecto, me gusta el personaje. Me gustó volver a trabajar con Echarri, porque con Echarri hicimos Montecristo. Bueno, yo trabajé con la mujer en graduados también. Ah, claro. También otra comedia. Grande, gran papel. Bueno, pero con Echarri, que es un tipo bárbaro. Y fundamentalmente lo importante para mí, tanto en Montecristo como en casi todos los proyectos que funcionan, el equipo tiene que ver. Tiene que ver el director, los sonidistas, los técnicos, no es solamente los actores. Yo apuesto siempre a eso. Tiene que haber un buen clima de laburo. Uno trae una idea y que el director te diga, ¿sirve o no sirve? Aportar, ¿no es cierto? Bueno, acá aportamos, aportamos con el director, aportamos en graduados, aportamos en Montecristo, en cada proyecto. Y los compañeros. Que los compañeros también sean abiertos. Porque de esto se trata. El trabajo no es solamente uno, sino el otro también. ¿Fue abierto Tato Ores con usted? Sí, Tato, sí. Tato me amaba. Lo supe mucho después. ¿Él no se lo decía? No, me enteré. Bueno, ya después, pero me daba cuenta. Con Tato tuvimos una relación, fueron muchos años. Y Tato tenía su camarín, montaba el camarín adentro del estudio. Porque los camarines en el Canal 13 eran camarines compartidos, ¿no es cierto? La primera figura o no, siempre se convirtió. Y cuando trabajaban y demás, que estaban trabajando, charlamos. Íbamos a almorzar juntos y hablamos, son muchos años. Hablás de muchas cosas. Acompañame al baño. Vamos al baño. Quiero decir, ¿viste? Sí, mucho. Entonces, se habla de la familia, sabes tus cosas, ¿no es cierto? Bueno, y uno de sus hijos, Sebastián, me dijo, mi papá te quería como un hijo. No creo Tato, pero creamos una muy buena relación. Tato era muy exigente. Cuando algo no le gustaba, te lo decía directamente. Pero abierto a eso también. Abierto. Yo quiero decir algo de Tato, que lo he dicho muchas veces, pero no solamente con nosotros, con los actores, sino también con los técnicos. Tato, todos los meses, a principios del mes, le daba un sobrecito a cada uno de los actores y a cada uno de los técnicos. Ah, mirá. Del primero al último. Qué gesto, ¿eh? De su dinero, un sobrecito. Entonces, decía, che, llegó el... Compartamos. Con esto y compartía un dinero. Este, este, esto era, ¿no es cierto? ¿Sabes? Por ejemplo, traía... No conoció a nadie. Yo traía en su camarín, compraba los sándwiches de miga, facturas, lo que sea, para que la gente se sirviera a todo el mundo. No compraba los sándwichitos en la esquina. Compraba los sándwichitos de miga en el mismo lugar donde compraba las cosas para él. Para él. O sea, ese era Tato. ¿Ya no quedan así? No, sí, Olmedo era un grande también. La relación por ahí es distinta. Claro. ¿No es cierto? Bueno, Olmedo también era un grande. Bueno, no, pero no todo solo así. Olmedo sí, Olmedo... Trabajé con Olmedo en la revista, pero me enteré después. Olmedo, primero le decía, por Portales, Javier Portales, con el que trabajé y me hice también muy amigo, que Olmedo le decía, arreglan ustedes primero y después arreglo yo. Gracias, Roberto. Un placer escucharlo y tenerlo acá. Bueno, muchas gracias. Veanlo en el Teatro 25 de Mayo, Triunvirato 4444, hasta el 16 de noviembre. Gracias. No, gracias a vos.